Muy buenas tardes amigos y amigas del canal del huerto del cura Hoy no me da tiempo a nada Estoy aquí que aparezco la telefónica Bueno, verdaderamente he atendido 5 o 6 llamadas esta tarde De personas del canal Maravilloso, genial Increíble que haya tanta gente Todavía en el mundo Buena y normal Es verdad porque no me negaréis que el mundo está lleno de gente extraña Y sobre todo de mucha mala gente por todos lados Entonces bueno, esta tarde he tenido la suerte de hablar con 4 o 5 personas Que me han parecido unas conversaciones súper interesantes y maravillosas No me va a dar tiempo a grabar hoy ningún vídeo Ni siquiera voy a poder hacer el consultorio Pero como estoy enganchado a vosotros Y esto es un vicio Pues digo, voy a grabar aquí un poquito Para subirlo Deciros que El injerto de la sandía Ha sucumbido Lo siento, pero tenemos que volver a intentarlo ¿Por qué? Pues creo que yo me he equivocado Ha hecho muchísima calor Las metí al invernadero En lugar de ponerla en un sitio Un poco sombreado Y bueno, hoy hemos tenido aquí 30 grados otra vez Y el sol me la ha liquidado Entonces bueno, pues esta semana intentaremos hacer de nuevo lo injerto Vamos a sembrar más semillas de calabaza Para tener el porte injerto Y bueno, a los que preguntaban que por qué se injerta Creo que había alguien que me preguntó ahí en el canal viendo algunos comentarios Por qué se injertaba en calabaza No se injerta para que la sandía sea más grande Se injerta para que sea más vigorosa la planta Porque la planta de calabaza es más vigorosa que la de sandía Y sobre todo para combatir enfermedades La mata de calabaza es más resistente al virus del mosaico del tabaco Al bronceado del tomate Es más resistente al fusarium Entonces bueno, pues se injerta por eso No se injerta por otra cosa Al igual que los tomates se injerta Porque hay pies que son súper vigorosos Entonces para que la planta vaya más fuerte Se injerta o no Se injerta para que sea ni más grande Eso va en la variedad No va porque el injerto sea sobre calabaza Va a salir la sandía más grande Si la sandía es de un tamaño medio Esa variedad La sandía va a ser la misma Lo que pasa es que va a ser más resistente A algunos hongos y a algunas plagas ¿Vale? Bueno, pues os voy a mostrar una cosa bonita Y me encanta ver que las abejas vienen a beber agua Es súper bonito ver las abejas venir a los charcos que hacen los goteros a beber agua No obstante, nosotros le ponemos Eso no lo he puesto nunca Pero nosotros ponemos cacharros para que beban agua las abejas y los pájaros Aparte de que el pienso que echamos para nuestra gallina Siempre lo echamos al suelo Porque vienen muchos gorriones a comer Vienen muchas tórtolas Y bueno, pues se reparten Y aquí en los charcos del agua Cuando hace días de calor como el de hoy Las abejas vienen a beber agua Y entonces le ponemos cacharros con agua y azúcar En algunas ventanas Y aquí ¿No veis cómo está bebiendo agua? Joder, qué bonito No me digáis que no es chulo Si es que la naturaleza es una maravilla Fijaros cómo bebe Genial, vamos a dejarla tranquila Que están ahí ya en lo suyo Y bueno, como os decía Nosotros en el barrio donde yo nací En Abarán, en el barrio de La Solana Esta semana que viene tenemos un evento Importantísimo para nosotros Que es una recreación de la Feria de Abril Y entonces pues estoy súper liado con eso Hoy ya no vamos a poder hacer nada Vaya, mira Cosas que pasan Se ha abierto aquí una boca de gotero Es que esta tarde Antes de grabar He estado quitándole la hierba A esto Pero ya después he tenido la llamada Voy a cerrarla un momento A ver Ahí está He tenido He estado quitándole la hierba a la cebolla Trabajo de chino Ya lo sabéis, ¿no? Ahí agachado Pero bueno, fijaros que bien se han quedado, ¿eh? Súper limpias Y aquí tenemos la haba Oye, que por cierto Esto me huele mal Esto me huele mal Porque hoy Ayer, sin decirle nada Mario Sacó Todas las habas ¿Os acordáis? Pues fijaros lo que ha hecho hoy Cuando ha venido de sus clases de inglés Porque es un estudiante nato Sin decirle nada Os voy a mostrar lo que ha hecho Este chico busca algo No me gusta un pelo Uno de los montones de la haba Ha cogido Y la Y le ha quitado la haba a la mata Y le ha echado La mata a Bartolo Un montón como este que había aquí Que ya no me cogía para descender Se ha puesto ahí Se asienta en una caja Y cuando he venido yo digo Coño, pero ¿Qué hace mi Mario aquí? Hola, Bartolo Buenas tardes Hoy te estás poniendo las botas, ¿eh? Para yo Hoy estás Hoy estás que te sales ¿O qué? ¿Dile algo a la gente? ¿No? Bueno, pues muy bien Lo que tú quieras ¿No piensas decir nada? Es un sinvergüenza Bueno, pues ya os decía Fijaros lo que ha hecho Ha cogido, ha quitado las habas Y le ha echado aquí a Bartolo Para que coma Porque como a él no le Le da un poco de miedo Él no se arriba mucho, ¿eh? Pues bueno Algo iré buscando Nada, lo dicho Os dejo de verdad No me da tiempo A hacer ya hoy nada más Y bueno Que Como siempre Un placer A las personas Que hemos estado hablando Es maravilloso De verdad Conversar Con personas Que son tan afines a ti Y que Aportan tanto A esto Que no es mío Que es de todos Está hablando con Con una persona Que me ha encantado Las dos o tres conversaciones Que tendrían que ser muy buenas Pero una sobre todo Ha sido Estupenda Desde aquí Te mando un saludo Él ya sabe quién es No No quiere ser Protagonista de nada Es una persona Que quiere Mantener su intimidad Y los respetos Por supuesto Faltaría más Pero Decirte Que ha sido un placer Bueno ya lo sabes Bueno pues nada Que no os canso más Y que tengo muchas cosas que hacer Nos vemos mañana Sin falta En algunos vídeos Y en el consultorio ¿Vale? Chao Que tengáis Un feliz Viernes por la noche